Como hace cuantos años dejó de funcionar el tren? El 92 dejó de pasar. 92. O sea, tiene como 25 años. 26. 92. A un siglo de haberse inaugurado la estación. Wow. Casualidad, no sé. Y esta es la estación. Se construyó en 1892. Vámonos, después de ordeñar la vaca. ¿Qué tal lo hice? Se le iba. Hijo, no diga mentira. Bueno, para hacer la primera vez. Si salió algo. No es fácil. No, se necesita mucha fuerza. Seguimos aquí en Sombrerete y mientras estaba caminando por Sombrerete algo es lo que me acaban viendo como se elaboran los quesos. Ahorita vamos a elaborar el queso asadero que es mi preferido, sabe delicioso. ¿Y qué otro queso vamos a elaborar hoy? Hoy nada más. El asadero. Ah, ok. Hoy solamente vamos a elaborar el asadero porque ahorita está en proceso el queso fresco. Aquí en esta, en la lumbre acabamos de poner la leche que está recién ordeñadita y también se le pone aproximadamente un 60% de jocoque. El jocoque es la leche agria. Que se puede comer también el jocoque solo, ¿verdad? Bueno, hoy me enseñaron que también se puede comer como con chilitos y así, o sea, se puede disfrutar. Pero bueno, aquí el jocoque es importante justamente para que se haga la hebra del queso asadero. ¿Verdad? El negocio solamente es familiar. Y estamos aquí en una comunidad que se llama Frío. A partir de esta comunidad le distribuyen a otros lugares en donde se vende el queso fresco, el queso asadero y wow. También venden requesón, ¿verdad? También. Entonces estamos aquí en el laboratorio de los quesos. Está delicioso. Les voy a dar un rápido un paseo para que vean un poquito en donde estamos. Bueno, en realidad aquí es donde se elabora el queso, pero en realidad estamos en la casa de la familia. Entonces, de este lado es donde se empieza a... La primera etapa. Es la primera etapa. Después, nos pasamos para acá. Al taller de... Al taller. De cocinado ya, del terminado de asadero. Lo tenemos haciendo ya, haciendo ya. Ok. Y para poner los moldes. Súper. Aquí ya es donde se pone en los moldes y se deja reposando, ¿verdad? Bueno, al ratito esa parte la vamos a ver. Sí. En donde ya están los moldes, aquí se llena de quesos y aquí ya hay algunos que nos terminan. ¿Lo puedo abrir? Claro. Sí. Ah, sí. Este es el queso asadero. Sí. Así es como termina el queso asadero. Está súper delgadito y bien rico. Además de que huele súper rico aquí en la casa. Y este... Aquí ya es el proceso final, ¿verdad? Así es. Aquí ya se... Déjenles enseñe cuáles son las gorditas de... De... Ah, estas son. Vean. Estas gorditas también las elaboran con el mismo producto, pero son las dulcecitas. Listo. Pues ahora vamos con el siguiente proceso del queso. ¿Qué es? ¿Vaciar todo eso? ¿O qué sigue? Sacar la cuajada. Sacar la cuajada. Sacar la cuajada. Es... Sacar la cuajada para almacenamiento. Ok. Y ya está la cuajada ya... Ya lista para... Para prepararla. Ya. 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 Ni inventes, no te quemas. Ay. Está caliente. Sí. Vamos con las manchas. Tiene que estar bien escurridita, ¿verdad? Sí. Todavía... Lo que queda de líquido, ¿para qué se utiliza? Pues es para el resto. Vean cómo está metiendo las manos, esto lleva un buen ratito aquí en la... en el fuego y sí está caliente y así meten las manos, guau. Ahí está el producto final del queso. Les voy a contar los diferentes tipos de queso asadero que hay. Ahí lo pusimos en la cacerola, nos esperamos a que se derritiera. Sí se tarda un poquito y además de que se emplea fuerza, o sea, es un... es cansado. Y ya que se derritió todo el queso, está de esta manera. Bueno, lo voy a poner acá. Aquí todo esto estaba lleno, en esto se estuvo derritiendo la lumbre y ya de aquí se va sacando. Y los diferentes tipos que hay, los venden en esta presentación, pero creo que mi favorito va a ser este. Porque hagan de cuenta de que ponen estas tiritas y en medio les van poniendo chorizo, jamón y rajitas. Y ya después los envuelven y quedan de esta manera. Así. Estos solamente los venden en... de... ¿cómo se llama? Por pedido. Ya lo pueden comprar de esta manera, de esta manera o sin relleno, que también está... o sea, se ve que está delicioso. Ya los hemos estado probando porque ahorita de que cuando lo estaban derritiendo, pues evidentemente tienes que estar probando. Está delicioso el queso. Este sí sabe a queso. Esto sí es queso. No plástico, ¿verdad? Como luego nos engañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!